Vamos a bailar el aguajar, algo de lo clásico del Perú, hoy, el más sabroso, Gisela Va mi niña sabrosura, San Pedrito, de los Bajos, Isla Huaca La Estación Frisco, publicidad de los barrios, hoy, Gisela Hasta el cerello, vista hermosa, para mi amor, la nena, pum, de parte del pato Bastardos, un amor, insoportable, interactivos, si es maya, venid y fuera Amores hay cariños, dos embusteros Oye, dice el sabor Amores hay cariños, el más sabroso, dos traicioneros Para el famoso Ballenas, Chamaco, Mister Robot, y la fábrica de los saludos Solo saben mis sufrimos La Estación NSJ, Almoloyita, Tlaxcala, Isla Huaca Dice El más bailar de este lugar, solo saben mis sufrimos Bailarte de los saludos, sector popular Luz Dinámicos Luz Dinámicos Luz Dinámicos Llamo aquí, llamo allá Pero nadie me contesta Solo tú quiero que me contestes La banda más comentada En el de la ciudad de Toluca Activos TNT Amor Sensación traviesa Superanayés Los cariñositos El más sabroso Rico Como me gustan esas guitarritas ¡Suscríbete al canal! 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 soñar la banda Silindanga vino a apoyar Reyes del Fumo Santiago Analco con el más sabroso, que importa la vida de un hombre cuando está en peligro futuro de la humanidad, lo que importa es que te venimos a apoyar, un saludo para toda la organización, la organización Rabiosos, para las chicas Sony, que dice, Sony Rockers para toda la KMB la gente de San Josecito de Tlalmimilolpan y Xochisalsa, un saludo especial, vamos a bailar una cumbia colombiana de esas movidas para bailar dice, para los amigos de El Sonido Sancho, el infiel del barrio Sonido Sancho, y el saludo especial Club Tremenda Farsa San Andrés puesto titlanto, Luca, la sede la ciudad del chorizo, Patricio M. Sonidero Soso, para Poet y Joplis, vamos